Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidos, no se están equivocando, este sigue siendo el canal de Javier Alarcón, pero los quiero invitar a que nos vean porque esta es una nueva idea, es una nueva sección que vamos a empezar un entre camaradas con las parejas de los camaradas que ya hemos entrevistado previamente, ¿ok? El día de hoy tenemos una madrina de lujo, ella es Rocío Lara, seguramente la conocen mejor como la Rosca Pérez y ella es la esposa y seguramente el pilar más importante y lo más fundamental en la vida de Luis García en estos momentos. ¿Cómo estás Rocío? Muy bien Meche, muchas gracias por haber pensado en mí para este nuevo proyecto. No hombre, gracias a ti por compartir con nosotros y básicamente lo que queremos saber es quién es Rocío, o sea, quién es la esposa de Luis García, porque de pronto cuando son unas celebridades, unas personas tan importantes en el medio de, pues, del espectáculo, de los deportes, que son reconocidos, nos llama mucho la atención saber a quién tienen al lado, ¿no? Y quién de pronto es la que les escucha las cosas buenas, las cosas malas, etcétera. Entonces, ¿quién eres tú, Rocío? ¿Quién eres donde nada? Yo soy la que lo aguanta básicamente, ¿eh? Soy la que el pochivac de repente. No, pues, yo soy la pareja de Luis desde hace, pues, mira, llevamos 10 años de casados y vivimos dos años juntos y como medio año de novios, o sea que ya llevamos un rato juntos. Tenemos tres hijos, yo siempre digo cuatro porque Lore, la hija de Luis de su primer matrimonio con Lorenza, es para mí un regalito que la vida me dio. Entonces, pues, tenemos cuatro hijos y, pues, exacto, soy su esposa, su pareja, a veces siento que su enemiga, pero básicamente su crítica más cerca, yo creo, y su apoyo también más cercano. Claro, es que de pronto una relación de tantos años, dices que ya tienes más o menos 10 años casada, un poquito más en lo que se conocieron y tal, pues, las relaciones obviamente de pareja se vuelven más intensas para bien y para mal, ¿no? Es, de pronto, tienes un buen día, pues, lo compartes con tu pareja, tienes un mal día, pues, es lo mismo, o sea, llegas a ver no quién te la hizo, sino quién te la paga y quizá en la casa, pues, de pronto, ¿no? El que te la paga es el que está ahí al lado. ¿Qué pasa cuando Luis, por ejemplo, llega de la chamba y tuvo un súper buen día? O sea, ¿cómo es Luis en tu casa? ¿Cómo es su carácter? Mira, Luis es un tipo súper generoso, súper noble y tiene un carácter súper explosivo. Bueno, este, Luis es de los que si está, que si tuvo un buen día, llega feliz a casa, como la mayoría de las personas. Trata de separarlo mucho, este, pero cuando está contento se le nota y lo permea para todos lados. Cuando tiene un mal día de chamba, es de los que se aísla, de los que prefiere decir, ahorita no voy a hablar, porque sabe que puede explotar y que se puede desquitar, ¿sabes? Entonces, yo cuando lo veo que está medio de mal humor, ya lo conozco y prefiero como alejarme y darle su espacio como para que se le pase y racionalice y después podamos platicar del tema. Oye, es una persona cariñosa, o sea, de pronto contigo, con los niños. Nos dejan ustedes ver mucho en las redes sociales, ¿no? Vemos que son bastante activos, son en Instagram, en Twitter, comparten mucho con sus hijos, ¿no? Pero, pero de pronto lo que compartes, pues tienes tú el filtro de decir, esto es lo que te quiero compartir. Pero si estuviéramos adentro de tu casa, o sea, de veras, de veras, ¿cómo son? ¿Cómo son entre ustedes? ¿Es lo que se ve? O sea, sí somos muy parecidos a lo que publica Luis, porque este, Luis no tiene filtro, ¿sabes? Es un tipo súper, súper transparente, entonces se le nota si está de buenas, de malas o de regulares. Es un papá extraordinario, o sea, ahí sí no tengo ninguna queja. Entonces es un papá que se desvive por jugar con sus hijos, es el papá que juega, ¿no? Entonces de pronto, yo no soy la mamá que juega, yo soy la mamá, ¿no? Entonces él juega, pero fútbol, pero a mis hijos les encanta jugar al hexatlón, juegan al hexatlón, este, son súper, súper deportistas, súper ágiles. Entonces, Luis como que tienen esa parte de él, ¿no? Entonces juega mucho con ellos, juegan también Xbox muchísimo, o videojuegos. Este, y yo soy la mamá que, pues soy la mamá, ¿sabes? Que veo otras cosas, entonces, pero yo soy la papachona. O sea, Luis sí es muy cariñoso, pero es el juguetón. Entonces de repente, claro que todos se despiertan y lo primero que hacen es se meten a mi lado de la cama, que yo soy la que así los arropo, y de hola mami, buenos días, y Luis es el típico de, el ardido, ya sabes, de billó. O sea, porque él como que siempre dice, sí, yo soy el divertido, el que juega, ¿por qué? Y es que yo soy la mamá y la mamá es la mamá siempre, ¿sabes? O sea, aunque quieras competir contra esa parte, este, siento que la mamá a fuerzas gana. Pero es un papá muy presente y de los que juega. También es un poco exigente, sobre todo, los modales de la comida. Y ahí Luis y yo luego discutimos muchísimo, porque yo soy de la idea que, como tú comes, ellos eventualmente van a comer así, ¿sabes? O sea, como el ejemplo. Entonces, si tú comes bien, comes verduras, comes, pero con la boca cerrada, pero sí los codos abajo de la mesa. Yo le siempre digo a Luis, el ejemplo, el ejemplo. Pero Luis es el que los corrige en la mesa y es mi eterno pleito, porque yo digo que la mesa es como para que podamos compartir lo que nos pasó en el día, ¿no? O lo que traes, o contar algo, etcétera. Y Luis, a la mitad de esta plática que yo es donde trato como de entablar conversaciones, son muy chiquitos. Entonces, el periodo de atención o el periodo de lo que te quieren decir es muy poquito, muy corto. Y Luis lo interrumpe con baja los dedos de la mesa, no se juega con la comida, ya se les cayó el agua. Entonces, Luis y yo ahí siempre peleamos mucho de ir. No te preocupes, o sea, si el de 5 me atica con la beca abierta es porque está chico. Eventualmente lo va a hacer bien, si tú lo haces bien, ¿sabes? Entonces, es un papá que corrige mucho los modales a la hora de la comida. Qué chistoso, ¿no? Pero bueno, dicen que infancia es destino. Seguramente, ¿cómo fueron los papás de Luis con Luis? A lo mejor era un rollo así como, este, mintar. Sí, súper estrictos, yo creo. Súper. Creo que son españoles, no sé si a lo mejor de la guerra civil, de pronto, traen, pues, otra formación, no sé. Sí, sí, sobre todo la mamá de Luis era muy estricta. Dicho por ella, ¿eh? Sí, de acuerdo, pero estoy yo totalmente de acuerdo contigo, yo también tengo niños chiquitos, este, no tan chiquitos, los míos ya tienen 10, 12, pero bueno, eventualmente agarran, o sea, el mejor ejemplo es lo que están viendo. Entonces, pues, diría Luis que se relaje también, que no. Ajá, díselo tú si puedes, por favor. Lo que pasa es que los papás, como pues, son los que generalmente salen, chambean, son los que menos están con los niños. Entonces, los poquitos momentos que están con ellos, de pronto, este, son muy importantes para ellos. Es que, ¿sabes qué me pasa aquí, Meche? Los horarios de Luis son diferentes a los horarios de la mayoría de los papás, ¿sabes? O sea, porque Luis, pues, es un papá que está mucho tiempo en su casa, va a trabajar a la televisora, pero va a un programa y regresa, o de repente tiene entrevista, o de repente tiene conferencia. Antes de la pandemia, claro, viajaba mucho, y este, y pues luego vino la pandemia y ya no viaja nada y está aquí todo el tiempo, pero la mayoría del tiempo durante las mañanas y durante el día, Luis está en mi casa. O sea, sí es un papá que básicamente come desde antes de la pandemia y después, excepto cuando estaba de viaje, pues que estaba aquí en mi casa con ellos. O sea, sí es un papá que se sabe la dinámica de todo el día de mi casa. Si me voy de viaje, sí sabe qué hacer, ¿ya sabes? O sea, no como los papás típicos del trabajo normal, o como era mi papá, que se iba en la mañana a trabajar y algún día venía a comer y regresaban hasta la noche. Oye, ¿y te ayuda en la casa? O sea, me imagino que con tantos niños has de tener ayuda pagada, ¿no? Profesional, pero a lo mejor es de los papás que de pronto cocina, desayuna, o te dicen... No, no, creo que no. ¿Tu rollo? Nada, no ayuda a nada. Nada. O sea, es súper ordenado, súper organizado, o sea, de esos hasta de que ves el clóset y dices, qué miedo, o sea, todo perfectamente bien, y es porque a él así le gusta. O sea, no creas que se lo hacen. O sea, sí tengo ayuda, pero él, o sea, no, nunca desorganiza. Este, es el que acomoda, o sea, de que pasa y acomoda el cojín y así, pero para que se vea bonito. Pero así que digas, yo voy a hacer el desayuno, pero el lunch, pero la comida, sí, ese no, no se va a cocinar nada. O sea, ¿no te ayudó a cambiar pañales, por ejemplo? Ah, con mi primer hijo, sí. Y luego ya nunca más. Con Mariano, la verdad, sí se despertaba. O sea, nos turnábamos una noche y una noche y sí se despertaba. Y ya con los otros yo creo que nunca se volvió a despertar. Es más, a Luis, mi hijo, que tiene cinco, yo creo que a ese nunca le cambió ni un panal. Neta, a ese sí no. Los primeros sí. Exacto, con otras cosas, porque luego, ¿cómo son los hijos, no? Tú que tienes tres y bueno, qué linda que incluyes también a Lorenza, que es la más grande, que se ve que es una monada. Te digo lo que nos dejan ver, que te ayuda mucho y que es buena hermana y todo. Pero siempre hay comparaciones, ¿no? Siempre hay reclamos. Tú siempre dices, es que a mí me diste menos, es que a mí me diste más. Es que el tercero de las casas generalmente, o el más chiquito, es más fácil. Como que ya tú ni como mamá ni piensas que te ayuden. O sea, ya sabes, o sea, ya dominas. Como que yo me acuerdo que con el principio, con el primero, a mí sí me daba paz que estuviera, o lo esperaba para que lo bañáramos juntos, o sea, al primero. Ya los otros, ya para el tercero no manches, o sea, ya no tienes miedo. Exacto, ya siempre el tercero es un survivor, ¿no? Exacto. También te mostré, ya el tercero solito y se va a dar. Oye, Luis, el mío, el chiquito se cae. Bueno, ahorita ya está más grande, pero se caía más chiquito y gritaba, estoy bien. Y ya nadie, pobrecito, ya nadie corríamos a ver cómo estaba él solito, decía, yo estoy bien. Sí, es sobreviviente. Pues el que mejor la pasa, la verdad, el que menos sufre, el más divertido, el más adaptable. Sí, ventajas del tercero. ¿Cómo se conocieron? Seguramente te lo han preguntado miles de veces, pero en este canal estamos a punto de que todos hablen de lo que quieran hablar y que se sientan cómodos y que nos vuelvan a platicar muchas cosas. Entonces, ¿cómo conoces a Luis? Conozco a Luis porque fui a comer con una amiga un sábado a un restaurante en Polanco. Y un amigo de Luis, que es amigo de mi amiga, mi amiga se llama Marilu, le habló como poquito antes de que empezáramos a coser. Y veníamos llegando y le habló, ¿qué vas a hacer? Le dijo, voy a comer con una amiga. ¿Dónde están en Polanco? Y le dijo, ay, te alcanzo. Llegó el amigo, que resulta que es uno de los mejores amigos de Luis. Comimos, platicamos, los tres, así, súper a gusto. Y Luis había tenido partido del Cruz Azul y salía más o menos como a las 7 de la noche. Y entonces se ve que le habló a su amigo y le dijo, ¿qué haces? Y yo siempre le digo que nunca me va a contar, pero le habría dicho, comiendo con unas viejas en Polanco, ¿quieres venir? Y Luis le dijo, ah, vale, te caigo y ya me voy. O sea, él pensó que iba a ser un plan súper tranquilo, porque Luis la verdad es súper tranquilo, no es desvelado, no le gusta la fiesta. O sea, siempre dice de su cubita sudada y así. Sí se la toma, pero en mi casa, pero en sobremese así, no le gusta salir, no es reventado. Entonces ya llegó Luis, empezamos a platicar y la verdad la pasamos muy bien, nos caímos súper bien. Y entonces ya sabes que pues ya nos está medio corriendo del lugar, ya era tarde y dije, pues ¿a dónde vamos? O sea, lo que me engañó, lo que nunca en su vida. Fuimos a un bar, después del bar fuimos a otro, pero de Polanco hacia el sur, o sea, por toda la ciudad, con mi amiga y la rana, su amigo, o sea, Marilu, la rana, Luis y yo. Nunca más me volvió a llevar de antro, nunca más en la vida en estos tres años. Entonces me llevó a mi casa en la noche y me dijo, dame tu teléfono. Y yo, no, no, ¿cómo quieres hacer? O sea, salir con Luis García, ¿no? Me decía, güey, ándale, yo no, claro que no te lo haga. Y ya nos fuimos a dormir, como que yo lo vi como muy mi amigo, o sea, como de, somos amigos nunca de, de Galán, ¿no? Y ya, de repente me hablaba, se usaba el Nextel, ¿te acuerdas que te marcabas así, sonaba? Como radio. Como radio, ándale. Entonces me marcaba y yo decía, qué intensidad. Total, así, hay que vernos, hay que vernos, y yo, no, 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 no. O sea, yo venía saliendo de una relación, la verdad, y me da, como que había, estaba vulnerable y así, dije, seguro no, es el momento de empezar a salir con nadie más. Entonces un día me habló por teléfono a mi oficina, yo trabajaba en Fox, y me habló por teléfono directo así a mi oficina. Ya, güey, vamos un día a tomar un café, no nos vamos a casar, o sea, tranquila. Y yo dije, pues, así es cierto, ¿no? O sea, qué aburrimiento el mío. Y ya fuimos a cenar ese día, y de ahí nunca más lo dejé de ver. Todos los días después de mi vida, hasta hoy, lo vi todos los días desde cuando estaba de viaje. Entonces me hablé y me decía, oye, tengo partido en Pachuca, pero quiero que sepas que yo cero futbolera, en mi casa nadie veía el fútbol, sabía un poco porque había trabajado en TV Azteca y luego trabajé en Fox y lo comercializaba, entonces pues más o menos sabía qué equipos jugaban, en qué televisora y así, porque era parte de mi chamba. Y ella me hablaba y me decía, oye, tengo partido en Pachuca, ¿me acompañas? Y yo como era una buena persona, y una buena novia, y claramente me encantaba. Claro que iba al partido de Pachuca, pero cuando tú los acompañas y son comentaristas, no puedes estar con él, porque él está con unos audífonos, o sea, sí puedes estar en el palco, y un micrófono, pero entonces tú aparte no oyes, si no tienes audífonos, no oyes lo que está pasando, entonces estás viendo el partido. O sea, era amiga de los del palco de al lado en lo que acababa el partido, ya practicábamos toda la carretera de regreso y de ida y ahí. O sea, así empecé a salir con él, esos eran nuestros convivios. Y ya, esa es nuestra historia de amor básico, o sea, así lo conocí. ¿Y tú qué hacías en Fox? O sea, cuando trabajabas, ¿estudiaste algo o también eras conductora? No, 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 yo estudié comunicación y luego hice una maestra en marketing. Trabajé primero en TV Azteca en el área comercial, pero hay muy chistoso, porque ahí trabajaba en TV Azteca, en los protagonistas con José Ramón, y o sea, claro que lo veía porque era el talento, pero nunca en mi vida crucé palabra con él, nada. Y luego trabajé en Fox, en la parte de entretenimiento de Fox y también trabajaba en la parte comercial. Y ahí fue cuando lo conocí, cuando yo trabajaba en Fox, muchísimos años después. Entonces, sí, muy chistoso. O sea, sí trabajaba en las televisoras, pero en la parte comercial, o sea, en la parte de anuncios. ¿Llevan muchos años o están más o menos de la edad, tú y Luis? No, Luis me lleva nueve años. Me lleva nueve años. Oye, y cuando lo conoces, bueno, pues ya le dices a tus papás. ¿Tus papás viven todavía? ¿O vivían en ese momento, sí? Mi mamá vive, mi papá no, pero en ese entonces mi papá vivía. Ok, y entonces... Le cuento a mi mamá. Ah, primero le cuento a mis papás divorciados y le cuento a mi papá. Mi papá era el cool, el papá cool alivianado, así. Entonces le cuento a mi papá, este... Oye, es que conocí a Luis y estoy saliendo con él, así. Mi papá, el futbolista, yo sí. Sí, claro que hizo una cara de... Porque aparte me decía cuántos años tiene, ¿no? De este gaviotón con mi princesa, ¿qué va a pasar? Y entonces, este... Me dijo, me gustaría conocerlo. O sea, en lugar de juzgar, preguntar, ¿ahora sí? Le dije, ah, órale, te lo presento. Si va a ser cumpleaños de mi papá y me dijo, invítalo a mi fiesta de cumpleaños y es una fiesta de disfraces. Y ahora le va. Y ya lo llevé a la fiesta y ya, o sea, Luis monísimo y le cayó perfecto a mi papá. Cuando le dije a mi mamá que estaba saliendo con Luis García, te digo que yo venía saliendo de una relación y entonces mi mamá lloró porque igual le parecía que estaba muy grande, como que me decía, o sea, me decía, si te rompieron el corazón anteriormente, pues este es pero el famoso, pero el guapo, pero te lo va a superpartir, ¿no? Entonces, este... Pues no, no le hice caso a mi mamá, como suele suceder, este... Y le dije a mi mamá, bueno, pues la verdad me cae muy bien y lo quiero conocer y me voy a dar la oportunidad. Y ya mi mamá como que me dijo, este... Pues nada, no estaba de acuerdo, pero me dijo, vas, ¿sabes? Y hoy en día, bueno, mi papá lo amaba, lo adoraba, este... Para Luis mi papá fue alguien súper importante, eran así, súper amigos. Y mi mamá, hoy te puedo decir que es de sus personas favoritas, o sea, es que Luis además es un súper yerno, súper. Entonces, este... Pues sí. Pero pues sí tenían miedo de que me fueran a lastimar. Claro, no, además te voy a decir una cosa, o sea, no sé cómo era en tu casa, pero en la mía, de pronto si salías con alguien ya divorciado, ya con hijos, era como, no, no te metas sin problemas, no lo hagas. Sí, pues, ajá, claro. ¿No? Ajá, sí, 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 tal cual, o sea, como de, pero... ¿Y cuántos hijos tiene? Me preguntaba mi mamá. Y yo, pues una. ¿Y de cuántos años? O sea, pues sí, tenían miedo y no lo conocían y supongo que, pues sí, es una manera como de querer proteger, o sea, a tu familia y de juzgar solo por lo que ves por fuera y de no conocer a las personas, ¿no? Claro. Que te digo que ahora lo amo. Bueno, pues sí, porque Luis ya era Luis cuando tú lo conociste, entonces... Sí, sí, yo conocí a Luis, ya era, ya había estado, ya había sido futbolista, ya había trabajado en Tebasteca, ya se había ido a Morelia y ya había regresado a Tebasteca, o sea, ya, sí, ya, ya era Luis. Exacto. Súper Luis. Exacto. Y yo, pero yo como tengo que no sabía nada de fútbol y entonces le preguntaba, ah, pero ¿y en qué equipo jugaste? O sea, sí sabía que en la selección. O sea, ¿te valía? ¿No tenías ni idea? No sabía nada, o sea, me decía, ¿qué equipo de fútbol le vas y yo no le voy? O sea, no, ahora le voy a Pumas porque ya... O sea, le decía, le iba... Depende del novio que tenía en el momento, le iba a ese equipo, o sea, pero nunca en mi casa nadie era aficionado, o sea, entonces no sabía. Sabía lo comercialmente, o sea, lo que yo, lo que a mí me convenía comercialmente, ¿ya sabes? Oye, imagínese hermano. Que equipo pasara. ¿Eh? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano más grande, pero tampoco era... O sea, le iba a la América, pero tampoco era el súper futbolero. Ajá. Y luego tengo una hermana más chica, que peor que yo. Y también ahora tiene un novio súper aficionado a los deportes, entonces siempre le digo, yo creo que fuimos malos árbitros en nuestra otra vida porque, o sea, el deporte nos llegó así, ¿ya sabes? Sí, a súper verlo. Oye. Tener un esposo que es comentarista es muy feo porque entonces ve todos los deportes todo el fin de semana y no le puede reclamar porque te contesta, es mi trabajo. Y entonces, pues tú ya nadie... Aunque yo ya sé que hay unos que ni es de su trabajo, pero no importa, lo está viendo. ¿Sabes? Ahora, lo que dices es súper importante porque me lo decías al principio, Luis tiene una chamba que no es como un arquitecto, como un abogado que sale, tiene un horario. Bueno, ahorita en pandemia nadie sale, ¿no? Pero siempre vas a la oficina y tal, ¿no? Entonces, cuando no tienes una chamba convencional, esto, y además dedicándote a los deportes, si todavía fuera un noticiero, a lo mejor pues sí trabajaba de lunes a viernes, ¿no? Pero él trabaja los fines de semana cuando hay bodas, bautizos, ¿cómo lleva...? O sea, de pronto no va sola a todos lados, o sí que acompaña, o fueron etapas, o ¿cómo ha sido eso, por ejemplo? O sea, ya no tengo bodas, ¿está Mike? Sigue siendo muy joven. Ya las que se casaron se están divorciando, más bien. Pero bueno, cuando un evento familiar o algo importante ha sido la fecha o la boda o así, era así como de decirle con súper, o sea, tiempo de anticipación de oye, tal fin de semana es la boda o el viaje o el cumpleaños o la cena para que él lo apuntara, no tocara fecha FIFA o de la selección porque esa es inmovible y entonces pues pide permiso y pues acomodara sus planes. Comida de sábado, domingo y así, pues la mayoría de las veces voy sola. Este, no me cuesta porque estoy acostumbradísima siempre, o sea, lo he hecho desde el principio. Sí, en algunos lugares que añoras, que te gustaría que estuviera ahí, y en otros que digo, qué bueno que no vino porque lo había pasado pésimo, ¿sabes? Pero, este, estoy acostumbrada, pero sí, él trabaja los fines de semana y mi gente y mis amigas así saben que generalmente, este, o sea, esos eventos voy sola con mis hijos o si es sin niños, pues voy sola sin niños y ahorita, por ejemplo, la pandemia que va y solo transmite desde Tebastica y así, pues, este, me alcanza generalmente, que también es nuevo, ¿no? Para mí. Oye, y por ejemplo, para todos los mundiales y todos los eventos deportivos que de pronto tiene que viajar, te acompaña, te le pegas, dices, ay, quiero ir a Madrid a la Champions porque me encanta la Champions o porque me encanta Madrid o quiero ir a comer jamón. No, claro. Yo siempre me le quiero pegar, claro. Depende del destino, ¿no? Pero, ajá, los destinos que me parecen muy interesantes y así, siempre trato de organizarme. Al mundial, al único que he ido fue a Rusia, que fue el último, este, lo alcancé como 10 días, con la condición de que si México pasaba, bueno, con la amenaza de que si pasaba me iba a quedar. Mi mamá, la verdad, es que me hace el súper paro con mis hijos y generalmente ella, porque también les es otra, ¿no? Quisiera acompañarlo a muchos lados, pero muchas veces que es, la rutina con mis hijos es muy complicada. Entonces, mi mamá generalmente cuando puse un viaje o un evento padre me hace el paro. Bueno, se ha ido así como importante, se ha ido a como tres Super Bowls o cuatro, a un mundial y partidos de la selección así en Estados Unidos y así casi siempre. Y a la Champions, sí, fuimos a Madrid también. ¡Qué padre! Y ahí estuvo padre porque también iba la esposa de Cristian Martinoli, entonces la pasamos increíble. Oye, ¿y te llevas muy bien con ella? Porque de pronto ellos se llevan muy bien, pero ¿y luego si las esposas no nos llevamos bien? Es como, ay, ay, ay. No, nos llevamos super bien, me cae perfecto, es una tifas, igual que Cristian. ¡Qué bueno, qué bueno, qué padre, ¿no? Que sean amigos dentro y fuera, o sea, y de pronto que puedan convivir. Sí, ella también tiene hijas, entonces también, o sea, tampoco es como que, o sea, hemos coincidido en pocos viajes así, pero las veces que hemos coincidido, pues la verdad es un planesazo para todos. Oye, Recio, tú de chiquita, a ver, platícame, este, ¿naciste en México? ¿Toda la vida creciste aquí? ¿A qué escuela fuiste? Este, nací en la Ciudad de México, este, estudié en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en el Sagrado. Este, me fui a vivir a Toluca con mis papás dos o tres años, porque mi papá trabajaba en el gobierno del Estado de México. Y luego nos regresamos a vivir a México, seguí estudiando en el Sagrado, y luego hice un año en Estados Unidos, cuarto de prepa, de intercambio, o sea, de la misma escuela te podías ir y te revalidaban, y así hice cuarto de prepa, regresé y luego estudié en la Nahuac, o sea, sí, toda mi vida he vivido aquí, excepto esos años en Toluca y el intercambio que fue en Chicaba. O sea, fresa, 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 te fue a conseguir el doctor. Pues sí, un poco así. De la Nahuac, de, ¿no? Sí, todo así, sí, toda fresa así. No, pues qué padre, sabía que sí iban muy bien, o sea, de veras, lo que nos dejan ver en redes es, porque ahora te voy a decir una cosa, ser influencer, pues es lo que está de moda, ¿no? O no sé si es lo que por la época, por el tiempo, pues es lo que hay que ser ahora, ¿no? Influencer. Ustedes ya eran, o Luis ya era Luis, y está aprovechando súper bien las redes, o sea, también traen una estructura detrás de redes sociales y todo, pero no funcionaría si ustedes no tuvieran la buena vibra y el carisma y la buena onda que se necesita, digamos, para llegarle a la gente, ¿no? O sea, de pronto ves mucha gente inventada y dices, a lo mejor este inventado no le creo, no me gusta, pero ustedes dos, la verdad es que los quiero felicitar, porque ustedes dos y los niños también, o sea, se ve que son unas personas lindas, una familia linda, pero de pronto para bien y para mal que tengas tanta intromisión en tu vida, porque uno, que ustedes dejen entrar, pero la gente se aprovecha y se mete. ¿Cómo llevan esto? O sea, de pronto que haya tanta intromisión, la buena y la mala. O sea, la realidad de lo que te decía, lo que ves en las redes sociales es real, no podrías actuar tanto tiempo toda tu vida, ¿no? O sea, claramente que si estoy peleado y me estoy peleando, no lo voy a subir a grabar, ni voy a subir. Este güey me caga como me gustaría decirlo, ¿sabes? Pero en realidad nos llevamos bastante bien, la mayor parte del tiempo estamos bien, somos divertidos, somos amigos, o sea, me cae bien y le caigo bien, ¿sabes? Y entonces eso, pues, pues eso es lo que se ve. Mis hijos están acostumbrados de yo quiero salir, yo quiero, este, ahora en la pandemia, que nos mandaban muchas cosas y dábamos gracias y así, yo lo quiero decir y así, o sea, como que están muy acostumbrados a eso. La parte de que si la gente se mete o no se mete, o sea, como que Luis es el que tiene como mucha experiencia en eso, él siempre me dice que para ser público tienes que tener la piel gruesa, o sea, porque no te debe de importar lo que digan, ni lo malo, pero tampoco lo bueno, ¿sabes? O sea, porque ni tampoco es cierto todo lo bueno que se dice, ni tampoco es cierto todo lo malo que se dice. Entonces, más bien, al menos lo que yo he aprendido es, o sea, no tomarme personal nada de lo que dicen, ni la gente que te alaba y te dice cosas padres, ni la gente que detrás de las redes sociales que hay un millón de valientes diciendo cosas, ¿sabes? atacando y así. Entonces, esas cosas, pues, las tratamos de tomar con filosofía y de reírnos y ya, o sea, como de, sí, es lo que toca y es lo que hay y si subiste y eres público en esa parte, pues, la gente va a opinar para bien y para mal. Entonces, yo creo que el chiste es no creértela, ¿sabes? Y no tomarte tan en serio ningún comentario porque ninguno tiene tan todo lo, ¿sabes? O sea, la gente luego que no tiene nada que hacer, escribe cosas que en ese momento se le ocurrió. Lo que no se vale es que a ti te deshaga o te desarme o te haga llorar cuando nadie le... O sea, no eres tan importante como para que alguien te quiera hacer tanto daño, ¿sabes? O sea, es mi perspectiva. Sí, sí, y además, como bien dices, o sea, se escudan detrás del anonimato y de pronto el hate, o sea, no es que te estén odiando a ti, sino que les fue mal allá afuera y están odiando a algo más y pum, simplemente deben pasar y órale, ¿no? Hasta... Oye, ahorita en la pandemia un día Luis subió una foto que yo salgo en primer plano y entonces, claro, que me veo más gordos que todos los de atrás. O sea, que claro que también había subido en la pandemia, ¿eh? Ya me puse las pilas, pero... O sea, pero no tanto como para que la gente opinara y un güey le pone en Instagram. Órale, la rosca se comió a los Pérez. Le dije a Luis, no, sí, ya, este es el comentario que yo necesitaba para ponerme a dieta. O sea, estás exagerando, te ves súper bien. Y yo, no, sí subí. Y él lo sabe y yo lo sé. O sea, pero era un tema mío, pero claro que hay comentarios que dices, hijo, qué poca. Pero ya me... Ya me voy a poner a dieta, pues se les acabó su gorda para que no me vuelvan a poner eso. Bueno, estás guapísima. Acabo de ver yo en tu Instagram, fueron a la playa recientemente, ¿no? Hacia Acapulco fuimos, sí. Y sales en bikinazo, estás hecho un bombón, ¿cómo qué? Pues sí. Ya va a pasar. Sí, no, no subí tanto. O sea, era un poco la foto que yo salía como en primer plano. Sí, claro, me veía más gorda que todos, pero güey, cuando me pusieron el comentario le dije a Luis, no manches, qué poca. Bueno. Pero es así como reírte de eso, que además sí era cierto. Que te sirvió como buen pretexto para cerrar el pico. O sea, lo vi, me carcajeaba y se lo enseña Luis y él también se carcajeó, sí. Oye, ¿por qué te dicen la rosca Pérez? O sea, ¿de dónde salió? ¿Te lo puso Luis? ¿O es un... No. ...anterior o... Mira, en realidad, o sea, yo, este, en la universidad tenía una amiga que le decían rola, bueno, se llamaba Paola y le decían rola, y ya se llamó Ronda. Y entonces, ella me puso a mí rosca, y entonces era la ronda rola rosca, pero era un chiste local entre ella y yo. Y otro amigo, ya, como que la gente me empezaba a decir rosca, 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 por ese chiste local en la universidad. Entonces un amigo me molestaba y me decía, es que ese rosca está muy elegante para ti. Eres como rosca, pero Pérez. Ah, sí, rosca, Pérez, rosca, Pérez, y ya. Y ya de ahí se derivó al rosca, o sea, de rosca y rosca la gente me empezó a decir rosca. Y cuando conozco a Luis, este, Lorenza, pues era García, pero Hegevich, pero yo, Rocio Lara, pero no estábamos casados. Y entonces, en el intercambio ya de esa vez decían, pero la familia tal, pero la familia tal. Y entonces le dije a Luis, pues nosotros somos la familia Pérez. Y entonces ya para todo el mundo no somos la familia Pérez, pero hasta para la familia García, ya sabes, los Pérez, los de la parra, así. Entonces nosotros éramos los Pérez porque no estábamos casados y no teníamos el apellido. Y luego yo empecé a escribir una columna que se llamaba La vida detrás del fútbol y firmaba Rosca Pérez, o sea, como de, no sé, o sea, como que empecé a firmar Rosca Pérez para no poner Rocio Lara. Y ya, pues se me quedó la Rosca Pérez y todo el mundo me dice Rosca Pérez y me hablan por teléfono señora Pérez y yo, o sea, me da risa de que no soy Pérez. Pero la gente me dice Pérez. Yo te voy a confesar que cuando me dijeron vas a entrevistar a la esposa de Luis, pero yo dije ha de ser Roscio Pérez, o sea, tuve que estudiarlo para saber cuál era tu apellido real y había, no, Roscio Lara, o sea, pero. Sí, sí, nada que ver. Si verdaderamente eras Pérez porque ya es la marca de ustedes, ¿no? Somos los Pérez y este, y mis hijos dicen, haz de cuenta, Mariano García Lara Pérez, o sea, ellos también son los Pérez. O sea, no es más, yo creo que ellos piensan que sí somos Pérez, o sea, sí dicen García Lara, pero Pérez, somos los Pérez, pero no somos Pérez. Oye, ahora que dices de Lorenza, este, se ve que, se ve que se llevan muy bien, O sea, es una niña linda, lo máximo. Sí, ¿verdad? O sea, tienes. Digo, ya, ahorita es una delicia porque tiene 23, pero ya la conocí de 10. Sí. Este, es una tipaza, es lo máximo, este, siempre nos hicimos mucha compañía cuando se quedaba con su papá, y te digo que Luis, pues viajaba al fin de semana o iba a trabajar para mí, yo no tenía hijos, era una súper, súper compañía. Ah, o sea, digamos, si era el fin de semana que le tocaba estar con Luis. Sí, 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 se quedaba con nosotros, o conmigo, o así. Entonces, es una niña, este, súper generosa, este, abierta, como que desde el principio hicimos así un clic muy cañón. Ella claramente tiene una mamá súper inteligente y súper buena onda, de las que nunca le habló mal de mí, porque yo siempre digo que las mamás luego siembran en la, en los niños, este, pues como que si hablan mal de la pareja del papá, ya como que el niño a lo mejor está predispuesto o tiene una mala, este, opinión, o a lo mejor le caes bien y, pero la mamá habla mal de ti y entonces entra en conflicto. La verdad yo sé con Lorenza mamá, porque además la conozco, este, nos hemos hecho muy cercanas, este, que ella al contrario, siempre aplaudió que yo estuviera con Luis. Siempre supo que mi intención siempre fue sumar, o sea, sumarles a ellos. Y entonces, te digo, como que todo fluyó perfectamente, hoy somos una familia disfuncional, pero que funciona perfectamente. O sea, yo quiero mucho, no solo a Lorenza mamá, sino también a su familia. O sea, tiene unos papás increíbles, son unos hermanos y unas hermanas maravillosas. Este, siempre los molesto de, oye, no podemos ir a la Navidad de los Hegevich, porque, o sea, todos nos quedamos perfectos, ¿sabes? Y al final de cuentas, pues mis hijos son los hermanos de Lorenza. Entonces, Lori y yo nos llevamos increíble, es súper inteligente, es una monada, y nuestro amor es genuino, ¿sabes? O sea, es de, así, o sea, no soy la madrastra del cuento, soy la madrastra buena onda, pero ella me lo hizo siempre todo muy fácil. Y la mamá también. Entonces, siempre le digo a Lorenza, a Lorenza mamá, es que deberíamos de dar un curso de cómo se debe de llevar la mamá, mi exesposa, con la madrastra, por los hijos. O sea, porque aquí la única finalidad era que Lorenza chica estuviera bien, ¿sabes? Entonces, este, un día vamos a dar el curso, yo creo, una plática. Sí, hace falta mucho. Y como bien dices, es que las personas buenas, las de buen corazón, pues, se encuentran, ¿no? Y finalmente si Lorenza, si su mamá, si toda la familia, tú, Luis, y tus hijos han hecho algo súper bonito, este, que además ni siquiera lo necesitan decir, se ve, o sea, lo que se ve no se juzga. Entonces, bueno, finalmente se encontraron, ¿no? Y se están... Oye, te voy a contar algo que está padrísimo. Cuando Lorenza cumplió 21 años, me dijo, oye, es que yo me quiero ir de vaca, yo me quiero ir a Nueva York, con Meche, que es su mejor amiga, y contigo y con mi mamá. Y yo, ah, pues vámonos. Entonces le digo a Luis, oye, es que Lore quiere de regalo de cumpleaños, irse a Nueva York. Ah, ok, pero yo voy a ir con ella, y Luis, ok, y yo, y su mamá también, y Meche también. Y me dice a Luis, ¿y quieres ir? Y yo, claro que quiero ir. Yo siempre quiero ir a Nueva York. Y entonces nos fuimos las cuatro en Nueva York a festejar los 23, los 21 años de Lorenza, y todo el mundo me decía, pero, pero, ¿te vas a ir con la mamá? Y yo, claro, me voy con la mamá. No se hace el viaje. O sea, fue increíble. O sea, nos la pasamos increíble, pero, o sea, ya si viajas con la ex y así, ya, o sea, ¿qué más te puedo decir? No, pues sí, es que en realidad si no hay nada, o sea, digamos, no tiene que ser tu enemiga, no por ser la ex, tiene que ser enemiga, y no hay veces que no hay nada. No hay veces que le digo, te lo voy a regresar. Oye, Rocío, dime una cosa, tú estás trabajando, porque también veo que estás como muy activa, por ahí tienes este, tengo una empresa que se llama Genoclock, que son unos kits de alcohol, este, por ejemplo, hay uno de Ginebra que trae especies, otro de whisky que trae unos puros, otro de tequila que trae botana, o sea, como, son como básicamente kits, pero son como cajas de regalo, este, hago eso y tengo un proyecto, que no puedo decir mucho, pero que próximamente a lo mejor les voy a dar la noticia, este, en Total Play, y estamos trabajando en eso, pero no puedo decir mucho. No, veo que estás muy atareada con los niños, obviamente son niños chiquitos, y ahorita además como los tenemos en la casa, pues seguro que estás de maestra, pero de bruja, pero de... De bruja. Y te va a bañar, pero además la tarea, así es como todas, es una cosa horrible, entonces no vas a tener mucho tiempo, pero bueno, también qué bueno que tienes tú, de pronto ser esposa de una personalidad, además tan grande como Luis, ¿no? Siempre eres la esposa de, y la esposa de, y seguramente llegas a los lugares, y no te pasa de pronto que los meseros ni te pelan, entonces, señor Luis, señor Luis por acá, señor Luis, y tú atrás, lo que he fregado, ¿no? Sí, claro, si te acostumbras un poco, este, y sí, claro que, ya sabes, o sea, voy a hacer ejercicio, y te das cuenta perfecto que comentan el, es la esposa de Luisa, ¿sabes? Estoy acostumbrada, me da risa, y ya, si me preguntan, sí, sí, pero de pronto, pues tú también tienes lo tuyo, o sea, tú también chambeas, tienes tus proyectos, eres una chava que además estudió, una chava guapa, inteligente, o sea, tienes muchas, ay, qué linda noche, no solo eres la esposa de, no, pero yo sí me siento muy orgullosa de ser la esposa de, ¿sabes? O sea, porque Luis y yo hemos, sí hemos construido algo padrísimo, este, justo hace poco platicábamos de la pandemia, que un día Luis me dijo, es que estoy como súper hasteado, ¿sabes? O sea, ya sabes, esos días de la pandemia que te despiertas y dices, otra vez, ¿no? Y entonces yo le decía a Luis, es que ¿dónde firmas por tener una pandemia como la que nosotros hemos tenido? ¿Sabes? O sea, no podemos dejar de ver ni un segundo lo afortunado que somos, porque pues gracias a Dios Luis no ha perdido su trabajo, porque de salud su familia y la mía están perfecto, porque tengo una casa donde hay tres niños que se pueden conectar a sus diferentes clases, donde luego me quiero matar porque el de cinco años está aprendiendo a escribir y claramente no tengo idea cómo, o sea, estoy yo con la Miss viendo cómo se hace el trazo, o cómo enseñar el trazo. O sea, retos, pero al final de cuentas, estamos súper afortunados y esa es la parte que yo siempre le digo a Luis, que nunca dejemos de ver lo que tenemos porque sí, sí somos muy privilegiados, ¿no? Y además cayéndonos bien en la misma casa en la cuarentena, no manches, ¿dónde firmas? ¿No? Es que está cansado. De pronto, todos como salíamos a trabajar, pues nos veíamos pocos, ¿no? Menos, claro. Muchísimos, estamos conociendo, no sé, no sé cómo fue su experiencia, pero este, pues empiezas a reconocer, no a conocer, sino a reconocer a la pareja que tienes al lado, porque dices, ay güey, lo tengo metido todo el día en la casa, ¿en qué momento se va? ¿o en qué momento? ¿no? ¿o al revés también? Oye, te voy a contar aquí una intimidad. Yo desde, no sé planchar, no sé, y mi mamá, ¿no crees que un de mi hijo te voy a enseñar? Mi mamá me dijo, nunca aprendas, no aprendas a planchar, nunca, que nunca va a estar bien. Y yo, ok. Entonces, justo me caso con un loco maniático de que las cosas estén bien planchadas, y entonces, mi mamá me consigue una señora que amo y adoro, que viene a mi casa a planchar las camisas del señor Beluís, ¿ok? Lleva conmigo 13 años, ¿ok? Y una me dice, en la pandemia, que Luis la ve llegar, y me dice, este, oye, ¿y por qué viene a planchar? Y yo, ¿por qué es insoportable? ¿no? Y yo no sé planchar, y entonces, Martita, usted plancha tus camisas para que tú salgas guapísimo en la televisión. ¿Y desde cuándo? Y yo, tiene 13 años, la señora planchándote las camisas, y entonces me decía, sí, o sea, como que él nunca se había cuestionado claramente, quién le planchaba las camisas también. Entonces, sí, son cosas que te digo, aunque estaba mucho tiempo en casa, pues hay cosas que él, pues que no saben qué pasa el día a día en las casas, ¿sabes? Como que alguien le tiene que planchar sus camisas para que el señor no se ponga loco. Pensé que me ibas a decir, ¿y sabes qué? Aprendí ahora en la pandemia, planchar camisas. Claramente que no voy a aprender porque le voy a hacer caso a mi mamá que me dijo que nunca aprenda. Oye, y a ver, ¿tienen alguna como actividad que hagan en familia? O sea, sé que son muy pegados y que juegan mucho y tal, pero algo que hagan así, que les guste, no sé, y desear o que jueguen juegos de mesa últimamente. Ah, no, si en la pandemia juegos de mesa sin parar, o sea, que yo ya no quiero jugar nunca más ni uno, pero ni Romy, pero ni memoria, o sea, esos todos. Yetes del monópolis seguro, ¿verdad? Ahorita en la pandemia, sí jugábamos, pero no tanto como ahora. Tenemos las dinámicas de la comida de repente, que ya sabes ese que cada quien va diciendo algo y todos tienen que repetir lo que cada uno dijo, como de memoria. Todos los días alguien tiene que decir a la hora de la comida algo que le gustó, o de la hora de las conexiones, o algo que aprendió, o algo que quiera compartir. Es como muy chistoso, porque pues ve sus intereses, o sea, el chiquito así, hace cosas como, ¿sabías qué? Y cuenta un dato muy extraño del fútbol, porque es un súper aficionado del fútbol. Entonces, él le pregunta cosas a Siri, y Siri, o le pregunta, oye, Luis, ahora es no sé qué. Y entonces en la comida, él ya tiene su dato que va a dar a la hora de la comida. Es como una dinámica muy familiar que tenemos, y te digo, casi todas las tardes juegan fútbol y así, pues es que ahorita en la pandemia como que los días son bastante iguales, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, todo lo que están, como dices, siempre agradecer. O sea, de pronto, nada más decimos lo que no, pero se nos olvida decir lo que sí, lo que tenemos, y lo afortunados que somos, y que tenemos, este, como dices, salud, ahorita nada más basta aprender las noticias, y dices, qué cosa, o sea, y estamos bien, gracias a Dios. Un beso a todos los que, los que no, ¿no? A los que también entendemos que de pronto esto sí agarró parejo al mundo entero, ¿no? Y de pronto no todos son tan privilegiados como nosotros. Sí, no perder de vista eso, ¿no? Que, que a todos nos puede pasar, o sea, yo ahorita me estoy viendo bien optimista, pero también he tenido días que dices, no, yo no. Ahorita vengo, voy al super, please. Exacto. Oye, ¿y qué hago? Ustedes están, están empezando a salir, ¿no? O sea, de pronto, ya no. Fuimos a Acapulco, tenemos un departamento en Acapulco, y hemos ido a Acapulco y a Malinalco, esos son los únicos dos lugares que hemos ido, literal, de casa a casa, o sea, de puerta a puerta, y ya, este, Luis y yo me he salido de repente a algún restaurante, y ya, o sea, casi no, o sea, mi salida literal es al super, y este, y pues sí salgo a hacer ejercicio. ¿Y qué haces ejercicio? Nada más. Hago clase de bici o funcional, pero pusieron como que los gimnasios los pusieron como al aire libre, y entonces ahí es donde he ido con Susana a distancia, pero por mi salud mental y para tener paciencia con mi familia, soy de las que necesito salir a hacer ejercicio. Cuando empezó esto, un día le digo a Luis, voy a salir a caminar, y me tardé dos horas, caminé diez kilómetros, ok, ¿qué onda? Y yo, es que no quería regresar, necesitaba un respiro, porque aparte nosotros veníamos de Disney cuando nos encerraron, o sea, cuando empezó todo este tema del COVID, de que van a cerrar, van a cerrar, nosotros estábamos en Orlando, este, cuando empieza a ser la noticia de que las cosas se empiezan a poner muy grave, nosotros ya estábamos, este, ya estábamos ahí, era un viaje que habíamos planeado con mucho tiempo de anticipación, nunca habíamos podido ir, porque entre la edad de los niños y la chamba de Luis, como que lo llevábamos planeando mucho tiempo, entonces, yo aparte tenía la ilusión de algo que nunca me pasó de chiquita, era que yo lo quería despertarlos y decirles, hoy nos vamos a Disney, sin decirles nada, tenemos las maletas en el coche y así, ese día los despertamos a las cinco de la mañana, y les hicimos un rompecabezas, y les dije, hoy hay una sorpresa, tienen que armar el rompecabezas, y el rompecabezas decía, hoy nos vamos a Disney, y el chiquito decía, yo también voy, y yo, ay, no, no, tú también vas, pero voy ahorita, y yo, ahorita, cámbiense, ya nos vamos al aeropuerto, estábamos allá, y Luis me decía, ¿qué hacemos? ¿nos regresamos? Y yo, creo que no, digo, ni siquiera sabíamos la gravedad de cómo estaban las cosas, o sea, empezaban a cerrar cosas, y ya sabes que en automático en el parco empezó a haber gel en todas partes, antes de subirte al juego, bajándose del juego, lavamanos portátiles saliendo, yo le dije a Luis, pues mira, ya estamos aquí, lavémonos las manos, pongámonos gel sin parar, tratemos de no tocar, y a ver qué pasa, ya, cerramos literal, ya en el parque, en los últimos días no había nadie, o sea, nos subíamos a los juegos y nos bajábamos, nos regresamos, gracias a Dios, nadie nos se contagió. Ay, qué bueno. Entonces, pero pues lo vivimos, y vivimos, así fuimos de los últimos oportunos de poder ir a Orlando, pero veníamos de ese viaje que es, muéganos, o sea, nos fuimos todos, Lore, los niños, nosotros, así, y que te encierren luego, luego, yo decía, o sea, los amo y los adoro, pero yo ya lo que más quería era que se fueran a la escuela, y yo descansar, que es un viaje cansado. Claro, regresas, exacto, regresas a tomar la vacación de la vacación, porque. De la vacación, ya, mis hijos se van a la escuela, y yo me voy a quedar en mi casa, no, claro que no, encerrados todos. Y además, órale, hacer la caligrafía, bolita, bolita, bolita. La I mayúscula, en manuscrita que le decía a Luisa, es que no, ni la sé, yo nunca la vi en la escuela, o sea, yo escribía normal, o sea, nunca hice manuscrita. Otra de monte. Así, el libro, ajá, de monte, ajá, libro mágico, yo aprendiendo a hacer la I mayúscula, para enseñar. Oye, ¿y ya no se van a aventar otro bebé? Porque yo veo que les gusta que decir que todo su, su prole, su plebe, ¿cómo, cómo dices? claro que ya no me matan. ¿No? Ándale, no. Además, les quedan todos igualitos, ¿cómo hicieron eso? No, ¿sabes lo que es lo más chistoso? Que se llevan lo mismo, o sea, se llevan un año diez y un año nueve, como si hubiéramos planeado todo perfecto, que aclaré con mente, no lo hicimos, este, no, 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 pero no, yo ya la verdad salí, o sea, desde que Luis, desde que Mariano nació, no dejé la pañalera hasta hace un año y medio que Luis aprendió ir al baño, o sea, siempre tuve pañalera, claro que ya no tengo pañalera, soy muy feliz de gritar, traigan un suéter y ya, y ya no quiero tener ningún otro hijo suficientes. Y le tendrás que escapar a Luis, porque yo veo que te anda perseguiendo, y no sé qué tanto dice. No, el muchacho ya se operó, o sea, que sí, sí, sí puede perseguirme, pero no corremos riesgo. Ay, qué bueno. Rocío, estamos llegando ya al final, pero no sabes cómo te quiero agradecer, además, me encantó que fueras la primera, la primera entrevistada, con nervios y con todo, pero yo espero que este nuevo proyecto nos vaya muy bien, y te veras, te veras, te quiero agradecer que haya sido la madrina, madrina de lujo, madrina de honor, y que haya sido nosotros. Ay, muchas gracias. Ojalá que se animen muchas otras más esposas, y muchas otras más parejas, para que tengamos mucho entre camaradas Rosa para rato. Qué bueno, muchas gracias a ti por pensar en mí, y pues muchísima suerte en este nuevo proyecto. Gracias, Rocío, nos estamos viendo, un beso para todos, y nos vemos a la próxima, chao. Bye. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme, a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.